¿Qué? Sí, probablemente me decante por Team Sandwich, la verdad. Porque no quería... Topgamer, está ahí adelante. ¿Listo? Traigo... esto. Toma, Costillas, no te vayas, ya se fue. Ya voy, ya voy, el tiro es un... Iba a darte un self. Está aquí. Bien. Bien. Se llega el otro. ¿Está contigo? Está aquí, bro. Sí, está aquí, bro. ¡Cabio, bitches! ¡Cabio, bitches! Ok, ok. Fuera. Qué delicia, muchas gracias. De nada, está aquí. ¡Pormigo, pormigo, pormigo! ¡Viva, viva, viva! Está aquí al lado. Buena. Está aquí al lado. No hay nada. ¡Viva! 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 Calle No, pero ella sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que huepa? ¿Qué pasa? ¿Se está quemando? ¿Es que no me quito? Sí, regreso Está el fondo rotísimo Tengo el primero El otro está huyendo Listo ¿Me llega otro equipo? Ya vi ¿RB por favor? Me regañó Ah, me gritó Está aquí al lado Está aquí al lado No Venga, venga, venga Se quedó ahí en el... Se quedó atorado Ya se bajó y yo traigo bengala Bien, ahí, ahí, ahí Bien, ahí, ahí, ahí Caigo por el discote Te dejo... Te dejo... Te dejo una máscara aquí por el son mío Cuidado arriba Mero arriba, mero arriba Mero arriba Atrás de mí ¿Bueno? Muerte, muerte, muerte No, confirmé al de atrás Se está levantando Vente, 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 vente A este lado Aquí está No mames, que no hay self ¿Y mi doble self, Sam? Toma, toma, toma Gracias De hecho, ya traía uno Jolia Tira ese, eh, tira ese Fuera Ese no estaba tan abatido, eh Je Bien Te va uno sin nada, eh El otro está aquí abajo Pendeja, le caí Sí, estaba aquí conmigo Estaba pendeja, yo me voy a ir por ella Aquí está No te digas así Ay, se arreó ¡Yay! ¡Bueni! Y te vi, perdón Ah, ya no tengo gomitas Te acabaste, mi puta No quiero decir nada, pero fue esa canción de Tarzan Claro, Tarzan siempre es lo mejor Nos transportó a la Wynn Nuestra Wynn número 300, perfecto Te faltan un montón Jejejeje Hey Hey ¡Gracias!